La Quinta Vergara Los próximos invitados comienzan a gestarse a solo un par de cuadras de La Quinta Vergara Porque allí en la calle Viana se dibujaba la imaginación de aquellos niños La ilusión de toda una carrera que después de 20 años tiene un estilo Un estilo que le transforma en el grupo chileno de mayor prestigio internacional en la música Su experiencia en Europa, desde aquel tiempo de Todos Juntos hasta Concagua Un recorrido musical con Los Jaivas en Viña del Mar La Quinta Vergara 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 La Quinta Vergara